Hola cáncer, hoy es jueves 11 de mayo de 2017 y el tránsito de la luna, por el signo siguiente, que comparte contigo el mismo regente, atrae amor y pasión a tu vida, pero tiende a volverte muy precipitado queriendo resolverlo todo enseguida. Ten cuidado con lo que prometes, particularmente si se trata de cuestiones sentimentales, las citas a las que debes acudir, las obligaciones y responsabilidades que has contraído. Tu signo está ahora en el medio de una verdadera vorágine existencial en la que vas a tener la oportunidad de vivir experiencias nuevas y apasionantes. Recuerda que la experimentación radica el crecimiento, no te cierres a las posibilidades ya que todo tiene su causa y su efecto. Vamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud, ten cuidado con las improvisaciones, pues hay quienes piensan que pueden estar recetando medicamentos sin estar autorizados para hacerlo. La manera en que resuelvas esas cuestiones hará la diferencia entre tu salud y la enfermedad. En el trabajo, durante este jueves las gestiones laborales darán excelentes resultados, así que no te sientas desalentado o desalentada cuando lo que quieres no se produce enseguida. Poco a poco el agua recuperará su lugar dentro de tu trabajo, inclusive si has estado desempleado o teniendo algún tipo de despido o situación similar. Incluso si trabajas en unas condiciones tensas, hoy sentirás que las cosas pueden calmarse un poco. Y ahora, en el amor, prepárate para las llamadas sorpresas sentimentales. Esa persona algo esquiva que te interesa tanto regresa a tu lado y se solucionan esas diferencias que hubo entre los dos. Si todo marcha bien, entonces ¿para qué complicarse la vida con sospechas, temores o celos? En otro orden de cosas, te sentirás halagado o halagada al comprobar los sentimientos y emociones que inspiras en los demás. Tu carisma y personalidad son muy atrayentes y sentirás que te encanta estar en contacto con la gente. Hasta mañana cáncer, disfruta de tu excelente día.